¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! 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 ¡Gol de Pucará! Ahora sí no falló Rodrigo de avanzo. A los 37 minutos del complemento liquida el partido Pucará. Ahora gana el Cacique 3-0 sobre Banco. Rodrigo de avanzo ahora sí la prefirió jugar por bajo como el Manuel le indicaba. Nada pudo hacer Disco Molina que ahí quedó sentado dentro del área. Resignado. Gana Banco. No. Gana Pucará 3-0 sobre Banco. Porque vos no podés ver en esta clase. Vos lo estás viendo. Sí, claro. Le quedó porque lo buscó todas las tardes porque tuvo sus situaciones claves y ahora lo pudo conseguir. Pero bueno, ahora Rodrigo de avanzo tuvo su oportunidad clara y decidió un toque suave entre la salida del partido desesperado. No puede ser de la madera. Gana Pucará 3-0. Y ahora sí, resultado 3-0. ¡Gol! 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 ¡Gracias!